Desde niño perdí yo a mis padres Y me fui por el mundo a rodar Como un perro que no tiene dueño Por las calles me fui a caminar Nunca tuve un cariño sincero Que de mí se quisiera ocupar Si eres huérfano no te perdonan Ni con ricos te puedes juntar Esa gente te ve y te desprecia Y te dicen que no eres igual La desgracia de haber sido pobre Esa es la diferencia social Yo traté de ser bueno y decente Pero nunca lo pude lograr Todo el mundo de mí se burlaba Y por eso me puse a robar Pa' quitarles un poco a los ricos Y a los pobres poder ayudar Paso noches enteras Pensando cómo hacerle poder regresar A mi pueblo donde están mis padres Y su tumba poder visitar Pa' contarles lo que yo he sufrido Desde el día que los fui a sepultar Bajo al pueblo nomás por las noches Y de día me vuelvo a remontar He pasado mi vida en la sierra Y no sé si podré regresar La tristeza que siento en el alma Hay momentos que me hace llorar Yo he robado bastante dinero Pero nunca he llegado a matar Solo quiero que entiendan Que el pobre también tiene derecho de amar Donde tiene el corazón un rico Yo lo tengo en el mismo lugar Que el pobre también tiene derecho de amar Gracias.